El nombre del proyecto tiene que ver con el hecho de que el rodeo vacuno produce en mejores condiciones en la medida en que está más confortable. La temperatura, la humedad, el viento, la radiación son factores meteorológicos que afectan el bienestar de los animales. El proyecto surge en el año 2015 como una necesidad de productores de la cuenca lechera A, vendría a ser acá de la zona, donde ellos encontraban un problema en el rodeo lechero bajo condiciones estresantes, particularmente en los meses de verano. De esta demanda llegan a la facultad y expresan su problemática, vendría a ser, y ahí empezamos a trabajar nosotros, tratando en una primera etapa de caracterizar lo que sería un índice que te indica las condiciones de estrés que sufre el animal, que se llama Índice de Temperatura y Humedad, más conocido como ITH. Y bueno, a partir de ahí surge todo un trabajo que dura un año por un proyecto de extensión, a partir del cual logramos determinar las características, o sea, caracterizar la zona a partir de ese índice y ver cuáles eran las etapas más frecuentes de estrés que se daban durante el año. El animal cuando se encuentra bajo situaciones de estrés, puede ser por distintos tipos, nosotros lo que lo enfocamos básicamente es, este índice mide cuando la temperatura es muy elevada y acompañada por un efecto secundario de lo que vendría a ser la humedad ambiente. Bajo esas condiciones, el animal comienza a sufrir algunas condiciones adversas y ahí sería que tiene su nivel de actividad, o sea, el animal deja de ir a comer y prefiere estar echado a la sombra, por ende no tiene energía, deja de producir, y entonces a la larga el efecto principal, que viene a notar el productor es que en esas situaciones de estrés el animal produce menos. El mayor impacto es la posibilidad de tener hoy disponible en tiempo real y con acceso a través de internet. ¿Cómo son las condiciones estas de confort o de disconfort de las vacas en este momento? ¿Y cómo es esa condición pronosticada para los próximos días? Porque en esa medida es tener esa información, permite a los productores hacer algún tipo de manejo, digamos, que evite que los animales estén o mucho tiempo en situación de estrés, o hacer algún tipo de manejo para mejorar esas condiciones, sobre todo pensando, no que está ocurriendo en este momento, sino que puede ocurrir. El productor puede tomar decisiones anticipadas para mejorar esa condición. El proyecto, si bien finalizó, quedó operativo todo lo que tiene que ver con el pronóstico, o sea que los productores pueden seguir utilizando la información. Muchas veces nuestros trabajos de investigación van a los congresos, a veces internacionales, o publicaciones nacionales, internacionales, y pocas veces van a parar directamente a los interesados, a los productores, al medio, a la sociedad. Entonces, nos replanteamos esa cuestión y nos llevó, obviamente, a aprovechar este canal que tiene la universidad, que es muy específico, que es muy bueno, para que a través de proyectos de extensión, se haga concreta esta cuestión de poder llegar directamente a productor.